Bueno, ahí, en este evento, en la presentación del clúster de vivienda y su nuevo consejo, apareció, reapareció, digamos, el presidente municipal electo de León, Héctor López Santillana. Su presencia fue aprovechada por los medios, quienes le preguntaron cómo va el proceso de transición. De momento está suspendido, dijo, hasta el próximo 15 de julio se reanudará, hasta en tanto no se designe al equipo de transición. Por lo pronto, Héctor López Santillana aseguró que no tiene ningún ánimo revanchista en contra de la actual administración y que analizará la continuidad de algunos de los servidores públicos que trabajan en el municipio de Signo Priista y Verde Ecologista. Escuchemos a López Santillana. Estamos haciendo un análisis para poder definir cómo vamos a hacer una reingeniería de procesos. Serán los procesos los que nos determinarán si podemos hacer fusiones, si debemos de mantener la estructura o si debemos de simplificarla. Pero serán los procesos. Es los procesos los que me preocupan, porque son los procesos los que afectan la vida cotidiana. También en este evento aprovecharon nuestros compañeros de los medios para entrevistar a la encargada de despacho, aún no se designa la nueva titular de la Comisión Estatal del Agua, María Concepción Eugenia Gutiérrez García. Hay que recordar que la anterior Angélica Casillas renunció al cargo para ir por una candidatura a diputada local por el PAN, cargo que además ganó en su natal Dolores Hidalgo. Bueno, su suplente en este momento dio a conocer que será en el transcurso de este mes de julio cuando inicien los trabajos finalmente del acueducto de la presa del San...